Te lo digo, falsetón, el campeonato de la América ya está arreglado, ya ni vean la liguilla, todo es un fraude, un fraude. ¿Qué? ¿Todavía ni soy campeón y ya empezaron con las lloraderas? No te pases, José Mumbio. Así es, subinautas, José Ramón Fernández se atrevió a decir en el programa de ESPN Fútbol Picante que el título de la América ya está arreglado este torneo. Pues textualmente dijo lo siguiente. A la América le toca ser campeón, ya lo dijo anteriormente, hay arreglos en el fútbol mexicano, me canso ganso. Pues ya se les olvidó lo del Atlas contra Pumas en su primer título, a lo mejor ya le tocaba al Atlas por muchos años de arrasado, 70 años de atraso ya le tocaba. Fíjate después de los bicampeonatos en el torneo corto, ¿quién ha sido campeón? A la América, ya le toca, ahí tienen el dato, es mucha coincidencia y venimos juntos del bicampeonato del Atlas. No, realmente creen que ya esté arreglado el campeonato de la América, o más bien no será que los antiamericanistas ya ven muy favorito al AME y están abriendo el paraguas una vez por si más al ratito llueve. Pero si a mí los últimos dos torneos varias veces me ayudaron hasta con alineaciones indebidas, ¿te acuerdas de aquella vez que...? ¡Oh, cállate güey, acuérdate de lo que quedamos! ¿Lo ves falsatón? ¡Te lo deja, te lo deja! ¡Ya lo vi, José Mumbiún! Todavía ni se acaba la campaña de la América y ya tienen a su primer refuerzo listo para el próximo Clausura 2023. Se trata ni más ni menos que de Israel Reyes del Puebla, a quien las Águilas le han ofrecido tres años de contrato y un mucho mejor salario que en los camoteros. Y la única posibilidad que podría impedir su llegada al Nido de Cuapa sería una oferta por Reyes desde Europa. Así que, ¡aguas con este AME! No solo para este torneo, sino también para el siguiente. No es justo. No me quita a mis jugadores buenos, señor Don Willy. Es muy divertido jugar con ellos. Prometo ser niño bueno. Lo siento, Tito, pero así es este business. Los grandes siempre le quitan a los chicos sus juguetes cuando ya no es hora de jugar con ellos. En Puma siguen buscando un nuevo entrenador a toda costa y en ESPN aseguran que el presupuesto para el nuevo director técnico universitario es limitado, ya que el sueldo mensual sería de entre 400 a 600 mil pesos para el que llegue, un salario modesto para los estándares de la liga, por lo que abiertamente cuestionaron a Hugo Sánchez en ESPN si se animaría a tomar el puesto de entrenador con ese salario. Y dijo que no, pero no precisamente por el dinero, ya que anteriormente ha sacrificado mucho dinero por amistades, sino que más bien no lo tomaría porque no es su momento de regresar. Aclarando que su relación con Mejía Varón ya es mejor que hace unos años por aquel episodio de los famosos penales en Estados Unidos 94. ¿Se acuerdan? ¿Les hubiera gustado ver a Hugo en los Pumas, subinautas? O mejor que sigan intentando convencer al Tuca Ferretti de que no les cobre tan caro. Ya ven que se dice que es el máximo candidato a ocupar el banquillo universitario. Chiali, con esa lana me queque no alcanza para ningún técnico bueno. Efectivamente, macho. No pienso regresar por esa miseria. No se pasen de miras. ¿Ya escucharon? Tampoco me alcanza para traer a un técnico malo. Me lleva la chingoya. Gracias por suscribirse, compartir, darle like y comentar. Su interacción nos ayuda a que el Notitún CMX sea recomendado a más personas subinautas. Nos vemos mañana con más información. Adiós. Ojalá ya caiga algún pichón para dirigir a mis Pumitas. Nomás que no se pase de cariño. Pero un préstamo a la rectoría, carajo. Chiali, no voy a ir ni a pedir mi cardex, turca. Menudo ir a pedir un préstamo. Sácate, pues, que... Notitún CMX.